Para todas las señoritas, para las mamás, para las mujeres en general que nos encantan mucho los accesorios y las carteras por ejemplo, también pongan mucha atención porque esta mañana nos visitan de Infinity y para hacer más referencia al eslogan de ellos, sinónimo del buen gusto. Y es que así somos, nos gusta lo bueno y por qué no decirlo. Así que le vamos a dar la bienvenida a la persona que nos viene a dar los detalles de esta empresa que traen una cosa bien linda. Bienvenida a tu mañana. Muchísimas gracias. Pues sí, muy contenta de estar esta mañana con ustedes, compartirles y transmitirles pues quienes somos, somos Infinity, ¿verdad? Esa es nuestra marca, nuestro eslogan sinónimo de buen gusto. Como tú lo decías, creo que a todas las mujeres nos encanta siempre lucir bellas, siempre andar acompañadas de un accesorio, eso marca la diferencia, eso nos hace sentirnos bien y vernos lindas. Y cuéntenos un poco sobre Infinity, ¿de qué se trata? Yo le preguntaba afuera del aire y usted lo elabora y me dice, no, nosotros somos los que distribuimos. Cuénteme, ¿de dónde viene este producto? Ok, nosotros pues tenemos más de 15 años de experiencia, iniciamos como venta directa, nuestro rubro ha sido la venta directa, hoy por hoy estamos incursionando en mayoreo y detalle, el producto viene directamente de China, ¿verdad? Somos distribuidores directos, quiero contarles que nuestros empresarios, nuestros dueños de la compañía, ellos se toman el tiempo de viajar a China dos, tres veces al año, ellos van, ellos escogen el producto y trabajan directamente con la persona que elabora el producto, ellos deciden qué estilo quiere, qué diseño, exacto. Según como usted ve más o menos, bueno, los salvadoreños, el mercado nuestro, ¿cuáles prefieren? Qué bueno que usted lo menciona, porque tenemos diferentes gustos, pero ¿cuáles prefieren las personas? ¿Algo como para fiestas le gusta lo glamuroso o más sobrio? Fíjese que en nuestro mercado sí tenemos que a nuestro cliente le gustan mucho las cosas llamativas, algo que se vea, algo que no pase desapercibido, ¿verdad? Y siempre también en el día a día, digamos en el trabajo, aunque sabemos que debemos vestirnos bastante formales, pero también no nos gusta andar sin ningún detalle, entonces tienen también ustedes, por ejemplo, algunas, como por esta, miren, les vamos a mostrar uno de los regalos que ellos nos traen. Espero que estén poniendo atención a esta entrevista porque nos traen fabulosos premios. Por ejemplo, yo lo podría utilizar para el trabajo. Claro, para el día a día, ¿correcto? Porque está bien linda, miren. O para un fin de semana, está preciosa. Bien delicadita, súper bonita. Definitivamente, pues nosotros siempre mencionamos que en nuestro mercado es amplio, ¿verdad? Y que hay de todo un poco. Hay personas que les gustan los accesorios más delicados, más finos, como también habemos personas que nos encantan las cosas que se noten más, que sean mucho más llamativas. Muy bien. Pongan atención, vamos a habilitar el 21-32-1010 porque vamos a dar un premio. Y a las demás personas sigan poniendo atención porque en Facebook tenemos cuatro regalos más. La pregunta va a ser bien sencilla, pero todavía no marquen porque falta dar la información. Vamos a ver, vamos a comentarle a las personas dónde está ubicado Infinity. Tienen casi que en todo el país. Sí, correcto. Nosotros manejamos seis salas de venta a nivel nacional. Estamos ubicados en Chalatenango, Santa Ana, Sonsonate, Soyapango, ¿verdad? Y San Salvador. Y nuestra casa matriz que es San Salvador, correcto. En La Roosevelt, ¿verdad? En La Roosevelt. Para ser más específicos. Sí, sobre La Roosevelt. Usted me comentaba también acerca de los beneficios que tiene Infinity para una persona que quiere emprender su negocio. Tienen ventas al por mayor. Correcto. Nuestra forma de negocio son tres, ¿verdad? Como le decía, iniciamos con venta directa, pues donde le damos la oportunidad a la persona de optar por un crédito. Ah, María. De optar por un crédito, pues se le hace todo el trámite correspondiente. Y posteriormente, pues si la persona aplica, se le da ya ese beneficio y se le otorga el producto para que ella pueda iniciar con su negocio. Correcto. Qué bien. Y la otra forma, bueno, esa detalle también que usted llega como un consumidor final. Usted dice, me gusta este collar, por ejemplo, este juego y lo puedo comprar también. Los precios también son bastante accesibles. Claro que sí, este, tanto para el cliente de crédito, de venta directa, como para el consumidor final, nosotros manejamos realmente precios arrasadores. Arrasadores. Esa es la palabra, porque sí tenemos precios desde veinticinco centavos. ¡Oh, increíble! En adelante, en nuestras joyerías, ¿verdad? Muy bien, y ya tenemos la llamada, mire qué rápido. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién llamamos? ¿Con quién hablamos? Con Alejandra Vega. ¿Perdón? Con Alejandra Vega. Alejandra, bueno, espero que hayas puesto atención a la entrevista, Alejandra, te tenemos un premio para ti. Ellos nos han traído unos juegos muy lindos y la pregunta es sencilla. Denos al menos tres sucursales de Infinity. Ok, son, sí, son seis salatribentas en Salatenango, Santa Ana, Sonzonarte, Coyapango, Usulitán y una casa matriz en Salvador, en Alameda Ruto. ¡Muy bien! ¡Bravo! Alejandra, déjeme felicitarla, le pedí tres y me latió todas, qué bien. Bueno, muchas gracias, de verdad, Infinity, por traernos estas muy buenas opciones para lucir bien y aparte para emprender mi negocio. Claro. Las carteras están lindísimas también, le invitamos a usted para que visite la casa matriz en la Roosevelt y pueda también usted tener esta gran oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a usted. Solo para reforzar, quiero contarle que también somos distribuidores de lencería, manejamos lencería, carteras, billeteras, pues tenemos toda una amplia gama de productos para que nos puedan visitar a cualquiera de nuestras tiendas o que nos visiten en nuestra página, que le den like a nuestra página, ¿verdad? Así es. Estamos en Facebook y esa es nuestra página. La página es www.infinity-medio, bellmore.com, se encuentran en Instagram y en Facebook y para todos los facebookeros de tu mañana y de Infinity, por supuesto, tenemos cuatro premios más, estén muy pendientes porque la mecánica la vamos a publicar en el Facebook. Muchas gracias y que tengas feliz día. Gracias por invitarnos, muchísimas gracias. Muy bien, chicas, ¿qué tal? ¿Qué les parece estos lindos juegos? Miren este, por ejemplo. Ajá, están a la venta.